Bueno, ahora vamos a arrancar el montaje con el prearmado de la cabeza, prearmado de escápulas, alas, eje, prearmado de parte trasera. Cabeza, primera clavícula van a ir las escápulas, así que lleno los espacios de las costillas, de menor a mayor. Si tenés dificultad, podés abrir un poco con una lijita, o empujar un poquito para que ni necesite el encolado. Patas traseras, asegúrate el encastre hasta el fondo, perfecto. Y a la escápula. Ahora sí. ¡Fantástico!